Y eso me empezó a mí como a llenar de miedo combinado con un placer. Son fantasías que uno ya se las ha imaginado. Y ver el hombre que tú amas con otra mujer que le está haciendo todo bien rico. Es un placer, como él dice, una mezcla de emoción. Y ella libre de disfrutar. Yo he tenido novios. También, pues. Con permiso. La fidelidad no existe. Nosotros siempre decimos que la fidelidad no existe. Existe la lealtad. Para nosotros fue muy difícil porque no había internet. Todo era por una revista de que se buscaba por ahí. Pero entonces así arrancamos y rico las primeras veces porque era algo que deseábamos hacer juntos. Que ella se vaya sola para un club swingers de solos y solas. Estamos de nuevo en un capítulo de Exhibiéndome Video Podcast desde Orgasmo, Sex Shop Bar en la Villa de Aburrá, en Laureles, en Medellín. Como siempre traemos invitados muy, muy especiales. Hoy tenemos a una pareja. Ellos son Claudia y Carlos. ¿Cómo están? Excelente. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Carlos Barreiro. Ok, qué bueno. Listo. Ustedes son pareja swinger. Y así los traje a este programa, ¿cierto? Como para poder saber cómo un poco la entrevista. Como pareja swinger, ¿cómo empezaron? O sea, ¿quién tomó la iniciativa? ¿Quién convenció a quién? Porque yo sé que en el swinger siempre hay alguien que da el primer paso y se arrastra al otro. La mala fui yo. Ahí viene. Claudia, cuéntanos cómo empezaste. Yo tenía ganas de hacer fantasías con mi pareja y le mencioné una compañera. Solamente por mencionarle que tenía una amiga que estaba como buena, que me gustaría tener algo con ella. En ese entonces él se negó rotundamente. ¿Tú ya habías tenido experiencia con mujeres? Sí, yo sí. Ok, ¿y tú no habías tenido...? Yo tenía la mente así de chiquita. En ese momento no me imaginaba nada de eso. Pues lo que vivía era muy común. Pero bueno, es que eso era hace 20 años. Llevan 20 años como parejas unidas. 20 años. Y bueno, y empezó fue de esa manera. Más sin embargo, pues mi deseo también, pues por conocer y experimentar, conocí la amiga. Me encantó. Ahí sí dijo que sí. Y después, porque al inicio pues me dio rabia y todo el tema, hasta que ya lo empecé como a asimilar. O sea, y ya después de asimilarlo, se lo comuniqué a ella, pero en ese momento ya no se pudo porque ya habían cosas que yo había antepuesto. Entonces, ahí paró la primera propuesta, ¿cierto? Que empezó como a... ¿No pasó nada con la amiga? No pasó. ¿En ese momento no pasó? En ese momento no pasó, pero ya la mente se empezó a abrir de a poco. Y ya veíamos personas en la calle que nos gustaban y nos compartíamos libremente ese deseo. Eh, me gusta este, me gusta este. Y ya pues en ese hablar, compartir, comunicarnos, pues ya la confianza que nos teníamos, pues empezamos a ver cosas diferentes. Pues ya le gustó mucho un amigo mío, pues sí, era muy íntimo amigo. Pero habíamos quedado, pero primero habíamos quedado, aunque no amigo, no vecino, no familia. Así arrancan todos, yo creo. Sí, son todos. Las reglas son las que más se rompen. Yo creo que entre más reglas rompas, más abre la mente. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Han tenido relaciones con alguien muy cercano y también con alguien muy lejos? Pues desconocido. Total. ¿Cuál es mejor? ¿Te recomiendan? No, es que eso según la alquímica del momento. Y como se debe la confianza, hay personas que se ven muy maduras y en el momento ya de uno estar en algo comprometedor, pasan a ser algo inmaduras. Entonces eso cambia, cambia mucho. Ok, Carlos, una pregunta. ¿Cómo fue verla a ella por primera vez con otro hombre? ¿Qué sentiste? Es que eso fue progresivo. Entonces cuando empezamos a compartir, ella me compartió, a mí me dio otra vez, me dio rabia. Porque yo decía, pues mira, que es mi amigo, tal cosa. Me gusta ese. Pero a mí... Ese en especial. Ese. Ese. Sí, yo, pero ¿por qué ese? Pues, y bueno, pues lo particular. Y eso me empezó a mí a como a llenar de un miedo combinado con un placer que era como algo que yo sentía. Y en momentos pues de tener placer de pronto de masturbarme o algo que pasara pues conmigo, eso se me empezó a... Un rayón. Es lo que ahorita comúnmente se llama Kukol, hay muchas parejas Kukol, que es donde la mujer tiene esa libertad de hacer lo que quiera y el hombre no. Solamente ve. Sí. O sea, empezaste con esa idea de cómo será verla, te la imaginabas. Sí, entonces de ahí pues lo mismo, es la misma sensación, una sensación combinada, un miedo y un placer. ¿Qué es lo más emocionante de esto? Porque pues es algo diferente, que no lo he sentido y cómo sería y bueno, y la curiosidad pues mató al gato en este caso. Yo ya le dije a ella, bueno, ahora sí quiero que esté y... Y se buscaron los medios, se buscó el momento, hicimos un momento especial, lo disfrutamos, lo disfrutó ella. Muchísimo. Yo viendo pues, mi posición es, yo soy heterosexual, entonces, pero viendo pues me cita mucho. Entonces, viéndola a ella, teniendo sexo con él, bueno, eso fue otro choque emocional, porque pues lo primero que uno piensa como hombre, y ese es el primer síntoma del machista, y es que uno va a ser el único que va a tener sexo con esa persona de esa manera. Y yo creo que aquí donde se rompe como ese miedo, como que se combina con el placer, es uno decir, ah, es que también disfruta así con otras personas. Claro, ustedes ustedes son casados. ¿Cómo? ¿Ustedes son casados por la iglesia? No, unión libre. No, unión libre. Ok, y entonces, ¿cuántos llevan juntos? Veinte años. ¿Veinte años? Pero empezamos ahí mismo prácticamente a los seis meses. A los seis meses, a los seis meses. Arrancamos a los seis meses. A los seis meses, y una relación muy precoz desde el inicio, muy sexual. Y Claudia, ¿cómo fue ver a Carlos por primera vez con otra mujer? Eso fue muy excitante. ¿Te gustó? Sí. Celo, celos, nada. Lo que pasa es que cuando uno inicia en este cuento, en este estilo de vida, son fantasías que uno ya se las ha imaginado, y ver el hombre que tú amas con otra mujer que le está haciendo todo bien rico, es un placer, como él dice, una mezcla de emoción, pero realmente nosotros hemos disfrutado el trío más que el intercambio, de alguna manera. Sabes que lo he escuchado muchas veces y en Twitter que nos comparten muchas historias, siempre dicen lo mismo, se disfruta más el trío que el cuarteto. Es que es lo mismo, pues si usted con una persona es difícil tener empatía amorosa o sexual, ahora con otras dos personas, entonces hombre, mujer, bueno, ¿qué pasa? Llego que esos intercambios de pareja se hagan más en estado de, no de tanta conciencia, es cierto, es un momento que podemos disfrutar todo esto, pero ya cuando es muy planeado, yo creo que se vuelve, es como más imposible, porque todos se llenan de prejuicios. Y alguno pone problema por algo, entonces es más difícil hacer un full intercambio que hacer un trío. O por lo menos consensuado, ¿cierto? Vamos a encontrarlo, vamos a tomar algo, vamos a decir... Yo siento que además viene el tema del bollerismo, o sea, porque es que el que queda... O sea, hay tríos donde intervienen los tres, pero también el ver a la pareja con esa otra persona genera cierto amorbo. Eso, sí. Eso genera... Así es, así es. No, es que eso es lo excitante. Muy emocionante. Realmente la historia que te estaba contando ahora terminó con eso, que la sensación se me clavó tanto, que para mí fue algo muy excitante. Yo yo me enfermé. O más y que te enfermas sí, ¿de qué? De lo mismo, de un dolor que era imposible de quitar. Un dolor de swinger. Un dolor de swinger era como un vacío, es un miedo como combinado con placer. Es como, no sé, una mezcla como el primer beso, no sé, pero con... Es que fue muy... Con una agonía, no sé, algo diferente. Pero eso a mí me encantó, ese sentir en ese momento. Bueno, ¿y qué tan abierta es la relación hoy en día, después de 20 años de estar practicando el mundo swinger? ¿Tú le permites a ella salir con otros hombres sola y vos salís con otras mujeres sola? ¿Solo? Sí. Sí, la evolución es poliamor, en este caso. Pues, el tema que nosotros manejamos es, ya pues, tenemos novia. En este momento. Actualmente tenemos una mujer. Y siempre hemos compartido pues con chicas o así. Y ella es libre de disfrutar. Yo he tenido novios. Yo también, pues... Con permiso. ¿Y te gustan más novias o novios? Ay, todos los he disfrutado mucho. Todos los dos. Todos los dos. Disfrutas el sexo a plenitud. A plenitud. Qué bien. Una pregunta a la familia. Ustedes, pues, ustedes se muestran en redes sociales. Y yo creo que en el mundo swinger, en Colombia, en especial en Medellín, no hay quien conozca a Claudia. Y es la verdad. O sea, tú eres ya un ícono del mundo swinger en esta ciudad. Cuando ustedes se muestran tal como son, además ustedes tienen un negocio, que ahorita vamos a hablar de ese negocio, la familia conoce lo que ustedes hacen, conoce su estilo de vida. ¿Cómo fue ese choque de saberlo? Eso fue. Por parte de ella ya siempre ha sido muy abierta con la familia, muy libre. Muy libre, pues, ha sido la que, pues, incita a los hermanos, venga, usted es boba, haga esto, tal cosa, pues... Ya es la diablita que... Sí, ya la diablita. Iba a ser monja. Imagínate el cambio. Cambiaste el hábito, pero muy bien cambiado. Cambié el todo. Ya le dije a mi mamá, sí, yo, ¿por qué no me dejó ser monja? Entonces, acepte la libertad. Ahora soy sorpresa. Pero por el lado de mi familia, pues, todos sabían e inicialmente cuando montamos el negocio ya todos se dieron cuenta de que era el negocio, bueno. Pero la única persona que faltaba por enterarse de todo cómo era, era la mamá de él. Dios mío, ¿y cómo fue? Y ese era el tema, mi mamá era una persona muy fuerte, que no decía, pues, como que... Y bueno, entonces, pasó que nosotros, con nuestro primer club, Swinger, que se llamaba Open Mind. Sí, por eso todos conocíamos a Claudia. Sí. En este, el primer año fue algo muy difícil. Entramos en un mercado que no conocíamos, lo conocíamos porque éramos pareja Swinger, pero no... No con un negocio. Una discoteca o temas así, empleados, todo este tema. Bueno, y bueno, nos metimos sin importarnos, nos gustaba tanto el estilo de día que tomamos la decisión. Y ahora tu mamá es la administradora. No. Casi, casi. Ya no se pone. Pero mi mamá es un apoyo muy grande para nosotros. Ha sido un apoyo muy grande. En todo esto. O sea, por su misma fuerza nos ha dado fuerza y es ese apoyo. Y fue por la misma forma que se dio cuenta, porque ya... A nosotros nos hicieron una entrevista que salió un 24 de diciembre. Sí, eso fue en el 2016, a las 8 de la noche. Y era, pues, algo de internet, donde es muy público. Era un programa muy público. Es un programa, pues, no sé si la marca, pero igual salió. De inicio tuvo casi el millón de reproducciones. Eso se tiró hasta Centroamérica, todo el tema. Y se llegó hasta 8 millones de reproducciones. Una polémica impresionante. Y esto, pues, imagínense, lo vio toda la familia el 24 diciendo, están todos reunidos. Y el niño de eso era lo que nosotros éramos. ¿Qué quieren? Ah, ¿qué es esto? Yo me imagino, pues, que igual nosotros estábamos como viajando en otra parte. Y bueno, a las 8 de la mañana del 25 me llamó mi mamá a primera hora. Me secó el teléfono. Y no sabía pronunciar que era twingy. Ay, mi amor, ve, yo ese programa salió así. Y nosotros no, no, pues, tal día. Y yo, ah, eso es mi mamá. Yo cómo le contesto. Ay, mamá, ¿cómo estás? Bien. Venga, mijo, ¿qué es eso? Swingy, swingy, swingy. Al principio les cuesta. No podía aprender a decir la palabra. Esa es palabra que no sabe decir. Pero ya el choque mío fue ese. Venga. Y yo, ah, ¿viste el programa? Y yo, ay, mamá, qué pena. Pero vos sabes que yo ya con la nena tengo tanto tiempo y hemos vivido eso. A mí no me interesa la vida de ustedes. Ustedes verán qué hacen. Es que, o sea, cada quien verá. Es que ustedes no le roban a nadie. Ustedes son una pareja libre. Desde el momento se muestran así. No se están limpiendo. Ustedes son muy respetuosos. Entonces, aquí no hay problema. Me da rabias con esa prima suya. ¿Qué opinando ahí? Que yo no sé qué. Porque, pues, los comentarios... Claro, los grupos familiares. Está hablando muy mal de mí. Y ella me ama. Y los comentarios fueron miles. Miles. 99 mil comentarios. Muchos comentarios tuvieron en eso una gran polémica para nosotros. Porque al inicio eran muy negativos. Nos insultaron todo lo que quisieron. Pero hoy en día ya se está cambiando. No, pero es que mira que después de eso, inmediatamente todos se les fueron a todos los de doble moral. Y eso fue una polémica total. Yo creo que los primeros 10 mil comentarios, pues, la mayoría eran malos. Y de ahí ya. Y de ahí empezaron como a opinar, venga, pero es que la vida de esto es que, ¿quién no quisiera vivir como ellos? ¿Qué envidia tener esta vida? Muy coherente, lo respeto, tal cosa. Y todo el mundo empezó a abrir la tendencia. Yo creo que el mundo swingers permite una relación sólida precisamente porque la infidelidad no existe. O sea, juzgan de pronto el mundo swingers, pero la infidelidad la pasan. La fidelidad, la fidelidad no existe. Nosotros siempre decimos que la fidelidad no existe, existe la lealtad. Entonces, cuando hay ese compromiso, ese cómplice con mi pareja, ese comunicar qué es lo que queremos. Y es comentar todo lo que hacemos y deseamos con la pareja. No tenemos que, yo no tengo que irme a contarle a una vecina, a ver, tengo ganas de estar con el vecino, no. Directamente se lo comento a él y llegamos a un acuerdo a ver qué se puede hacer. Perfecto. Claudia, el tamaño del pene en las relaciones swinger, ¿importa o no importa? Ya no importa. ¿Ya no? Primero tenía zeta, pero qué importaba. ¿Y para ti? O sea, visualmente es muy agradable ver un pene en erección grande. Visualmente es rico, pero finalmente no importa el tamaño. Porque la persona que, el hombre que lo sepa hacer, lo hace con un pene grande, mediano, pequeño. Y si te lo hace rico, te lo hace como es. No importa el tamaño. Interesante, interesante esa postura. Pues, porque nunca me habían dicho, visualmente se ve bien, pero a la hora de la... A la hora del té no importa tanto, con tal es que lo sepan mover. ¿Qué es lo primero que ustedes hacen cuando tienen una relación por primera vez swinger con alguien que desconocen? ¿Cuál es ese paso a paso? ¿Cómo es esa primera experiencia de estar ahí? Es que te vamos a contar, amor. Qué pena que te interrumpa que ibas a hablar, pero... Y le íbamos a contar, le íbamos a contar cómo era la primera vez cuando arrancamos. Para nosotros fue muy difícil porque no había internet. Todo era por una revista de... ¿Qué se buscaba por ahí? Todo lo que usted quisiera. Yo recuerdo la revista. En esa revista habían fotos y caritas felices o estrellas, pero nada más se mostraba el cuerpo. Y uno buscaba lo que le gustaba, decía, pareja, sí, sí, busca esto y esto. Y nosotros, listo, con esta pareja la llamábamos. Y el punto de encuentro siempre era en el éxito de Envigado. Siempre era el punto de encuentro. Llegábamos allá y desde lejos la veíamos con la ropa que habíamos quedado y que nos íbamos a encontrar. Y si nos gustaba, nos acercábamos. Y si no, pues a veces no era lo que habíamos visto en la revista, entonces era un engaño. Bueno, pues las primeras veces fue muy difícil, pero queríamos explorar. Entonces dábamos la oportunidad de conversar, de conocer. No nos fijábamos tanto en físico, pero sí que hubiese como la pareja real y hubiese mucha madurez y no existieran los celos. Entonces, al inicio fue como complicado buscar porque nos llegaban muchos que no eran realmente los de la revista. Eran perfiles falsos. Pero entonces así arrancábamos y fue rico las primeras veces porque era algo que deseábamos hacer juntos. Y todo se fue dando con unos traguitos, una cenita. Y ya después ya decíamos cada uno qué queríamos. Y si coincidíamos, ya nos íbamos para un hotel. Lo que pasa es que es como por etapas. Entonces al inicio era primero conocer mucho todo el tema. Ya cuando estábamos con un tiempo que ya tenemos por ahí tres años de estar swinger, pues ya uno tenía otro objetivo diferente. Entonces iba a un club swinger y uno no le daba mente a nada. O sea, lo que le gustó, vamos a disfrutar. Si la otra persona aceptó. Y ya, es cierto, desde que haya química y listo. O sea, lo importante es que haya un gusto, un placer, pues, y que uno no vaya a estar ahí por estar con nadie. Eso sí, pues, no perdimos como ese horizonte. Tampoco son las personas que tengan que ser, pues, esculturales, todo esto, ¿no? Físicamente hermosas. Nos agrada mucho conocer personas interesantes. Y nos ha llegado a gustar personas que pensábamos que, bueno, no, pero comparte tantas cosas agradables, tanto que uno dice, bueno, aquí hay algo diferente. Y exactamente nos pasa eso. O sea, detrás de la sexualidad de las personas, yo creo que hay mejor una conversación, una empatía inicial, conocer bien a las personas y ya, pues, es más fácil. Y en internet y las redes sociales ayudan un montón. Claro, hoy día sí. Pero ahí te va lo de, si importa o no importa el físico. Tampoco importa. Desde que, como dice mi amor, desde que haya una conversación chévere, que haya química, que todo fluya. Es muy interesante cuando uno encuentra que hablar con la pareja que, pues, va a haber ese intercambio. Y encontrar muchas cosas, muchas similitudes. Y decir, bueno, con esta pareja encajamos, nos va bien, hay respeto, que es lo más importante, y hay buena comunicación. Y lo demás ya fluye. Eso, en cuanto al swinger. Y las otras prácticas que empiezan a aparecer después de ser swinger, como las orgías, los gambán, todo eso, ¿lo han practicado? Sí. Es que nos olvidó tantas cosas. Nosotros nos olvidó muchas cosas. Nosotros podemos hacer un libro. No, historias, fantasías. Las cosas que hemos cumplido, locuras como, pues, que ella se vaya sola para un club swinger de solos y solas, o, pues, fantasías que nos vamos cumpliendo, ¿cierto? Entonces, en su momento nos gustaba la desnudez, por ejemplo. Entonces, por decirle ya, un día se bajó en una estación de servicio a desnuda a echarle combustible al vehículo. Y le daba muy gusto a eso. Pues, pues, temas hasta visuales, o cómo podían desearla a ella. Exhibiéndome es eso. Sí. ¿Cómo podíamos llegar a ese punto donde, bueno, es algo que nos gusta? Y era ese, ese, como ese viagra mental. Para mí, personalmente, no había algo más emocionante que eso. Y no, pues, verla a ella teniéndose eso, disfrutando, realmente eso se volvió algo para mí muy placentero. Entonces... Bueno, ¿y se pierde con el tiempo o todavía se conserva esa chispita de esas primeras veces del swinger? Sí baja con el tiempo. Sí baja, y más que nosotros estamos en este estilo de vida. Entonces, la intención de estar con unas parejas ya cambia mucho a porque tenemos un negocio, porque son dueños, entonces no nos gusta eso. Mezclar. O sea, nos gusta realmente es que sea porque hay gusto, no porque haya de pronto algo que vaya, pues, como a mejorar esa relación, no. Es que es algo que se dé. Igual, estamos abiertos, pero ya somos no tan constantes como antes. Sí, antes éramos muy locos. Muchos tiempos, o sea, yo creo que montamos un swinger, era porque manteníamos el swinger. Es mejor que trabajar en lo que nos hace. Es trabajar en lo que nos gusta. Realmente sí, y ahora pues ya vivimos en él, pero es... Ya se maneja otra cosa. ¿Han llegado al punto de tener una relación, como decías ahorita, un novio, novia, que llega al punto en el que, sin condón, o el condón es fundamental, así haya mucha confianza? Ahí sí decimos reservar, sin gorrito no hay fiesta. Sin gorrito no hay fiesta. Sin gorrito no hay fiesta, siempre así la persona se haya... No, lo que sea, ya tiene que ser una pareja muy estable. Muy estable, mucha confianza. Si no, pues, pero no, no, o sea, realmente no lo hemos practicado así. Listo, Claudia, ¿con cuántos hombres has estado al mismo tiempo? Al mismo tiempo, tuve una experiencia muy bonita y fue una fantasía para él, él estaba viajando. Yo recuerdo que una noche estaba yo muy caliente y yo lo llamé a él y yo le dije, me pasa esto y esto. Dice, pues, váyase para el club, que es noche de solos y solas y disfruta. Yo, será, pues, primera vez que me voy sin él, estar pendiente de mí, pero igual allá nos conocían y yo le dije a la chica, cuídame, quiero hacer esto. Y, efectivamente, el cuadro hizo la manera de que llegaran muchos, porque teníamos una... Teníamos perfil en una comunidad que en ese tiempo funcionaba. Y entonces, él invitó a todos los hombres que teníamos ahí en la lista, pero yo no sabía. Cuando yo llegué, yo llegué, a mí me ha encantado, desde el inicio, desde que siempre hemos visitado Swingles, me ha encantado estar en lencería, en tacones. Y yo llegué así, cual bailarina, y todos se vinieron, como, hola María. Y ahí me llamaba, yo me llamo Claudia María, pero ahí me hacía llamar solamente María. Un seudónimo. Y entonces, hola María, ¿cómo estás? Llegaste. Todos felices porque habíamos, porque yo había llegado. Yo, pero, ¿cómo sabes mi nombre? ¿Y por qué saben que yo vivo? Que era famosa. Venía para acá. Pero, pero... En ese tiempo éramos muy de redes, pues, en esa red, en ese tiempo, compartíamos muchas fotos y muchas experiencias que las vivíamos, las publicábamos. Pero, pero yo no sabía que todos, al mismo tiempo, iban a ir por mí. Pues yo, pero, cuando ya me enteré, que fue que hicieron como una cita para que todos llegaran, bueno. Cuando empecé a señalar, empecé a señalar con los que quería estar, yo con usted, con usted, con usted. Habían más de 20 hombres. Wow. Y dos parejas. Y había, recuerdo que en el sitio había un pu grande y yo le, yo me subí sobre él y había un, un tube pole dance y yo le dije, listo, quiero estar con tres. Y lo voy a señalar, los demás no me tocan. Los demás solamente ven. Y efectivamente, señalé a los, con los que quería estar y con ellos tres, pues, disfruté. ¿Tres es tu máximo en ese momento? Al mismo tiempo, en ese momento, sí. ¿Al mismo tiempo? Sí. Vamos a romper protocolos aquí. ¿Cómo es estar? O sea, tú estabas acostada, ¿dónde estaba uno? ¿dónde estaba el otro? Cuéntanos un poquito. Pues, uno, uno a boca arriba, yo encima de él, otro atrás y otro acá. Wow. Tres al mismo tiempo. Al momento, yo diría que ha sido lo más fuerte que he hecho. Al momento de que ya todos iban a venir, yo les dije, cuando, a los que estaban fuera, no me toquen que al momento de ustedes venirse, espérenme que yo les voy a dar la oportunidad de que hagan algo chévere. Listo. Tuvimos ahí la relación cuando ya nos iban a venir todos, entonces yo me extendí y permití que todos se vinieran sobre mí. Me acabas de quitar un yo nunca nunca, pero ahorita me desquitó. Esa era una pregunta que tenía para el final. De adelante. De adelante. Y vos, de contacto después a él. No, es que la experiencia, la experiencia era eso, o sea, el sufrimiento de los que se estaba viviendo, porque ella me dijo, voy a entrar y tan, y pum, me vuelvo el teléfono. Lo dejé ahí con la... Y en ese tiempo, pues, los celulares eran de culebrita, pues, 11-0. No tenía cámara. No tenía cámara. En ese tiempo no era como ahora. Y bueno, cuando llegó, y me llamaba y me contaba por sección, era, acaba de hacer esto, esto, voy a hacer esto, esto, estoy aquí. ¿Y vos estabas en dónde? Viajando. Yo estaba en Barranquilla. ¿Pero estabas en un hotel? Sí. Imagínese el resto. Ya a mí me tocó volarme por un hotel, porque ya, obviamente, es un momento, como una conexión que vivíamos ella y yo en ese momento. Y todo es muy comunicado, pero es parte de mi fantasía. Realmente eso es lo que se disfruta. ¿Y también ha funcionado al revés? ¿O que a usted, digamos, aquí es la que tiene el privilegio de ese suporte? No, también, una vez he estado en un hotel en Cartagena y también me llamó del hotel y las chicas no podían creer que me llamara a contarme eso. Ok. Bueno, vamos a hablar un poquito del bar. Ustedes tienen dos negocios, un mismo negocio, pero tiene dos sedes. Cuéntenos un poquito para que hagamos esto y de todas maneras aprovechen el programa y anunciemos las redes sociales para que lo sigan. Claro que sí. Nosotros, desde ese programa, cuando mi mamá se dio cuenta, el negocio que era OpenMai en su momento cambió totalmente. O sea, era que yo el miércoles iba a abrir y ya había gente esperando, preguntando y felicitando. Porque eso fue lo que nos cambió mucho, como la perspectiva del proyecto que teníamos inicial. Era un negocio para nosotros disfrutar los swingers, pues era lo que fuera. Pero ya después de esto, nos empezó, o sea, nos empezaron a felicitar. Pues muchas parejas decían, oh, qué oportunidad, qué sitio, qué energía, porque eso se volvió pues una logia de buenos amigos. Era un parche que así fuera de swingers. Todo el mundo que llegaba era conocido y si no se conocían. No faltaba sino poner ambiente familiar. Porque era algo, un parche realmente de la energía, del ambiente, de lo que hacíamos, empezó a gustar demasiado. Y a nosotros nos empezó a encantar este tema pues como... Como negocio. Como estilo de vida, como negocio. Ya lo empezamos a dar. Bueno, es que aquí no solo es la experiencia del Club Swinger, sino que empezamos a hacer fincas. Pues eventos en fincas y en hoteles que se llamaban Natural Swinger, el cual llevábamos 30, 40 parejas y tenía que ir a una entrevista personalizada. Ya si eran conocidos, pues podían ir. Si no, nosotros les explicábamos lo que se hacía allá, lo que se vivía, cómo lo hacíamos, los pasos. Y a nosotros se nos empezó a crear esa idea de marca. Bueno, es que esto no es solo un Club Swinger, esto no es solo unos eventos para fincas. Ok. Y ahí fue donde empezamos a cambiar la idea. Tuvimos una experiencia muy bonita en pandemia, cuando tuvimos que cerrar Open. Porque nosotros cogimos estos clientes que teníamos e hicimos una comunidad. Una comunidad Swinger donde era una red social, donde las parejas sencillamente tenían su perfil. Todos pagaban 70 mil. La mensualidad. Digamos a 380 parejas en pandemia. Entonces fue algo que nos dio como... Mientras publicábamos en internet, pues la gente sencillamente un perfil como un Facebook para Swinger. Donde la gente ponía sus fotos, su muro, todas las cosas. Pero tenía algo muy especial. Que era un canal de Zoom directamente desde la página que se activaba los jueves desde las 8 de la noche, viernes y sábados. Y teníamos diferentes tipos de programaciones. Entonces, jueves, sexualidad consciente. Entonces, viernes hacíamos Swinger Live. Entonces, la gente entraba y había un DJ. Y mandábamos mensajes pregrabados para que hubiera match entre las parejas. Y lo grabamos eso, que la gente las dejábamos en nuestros cuartos. Y los sábados hacíamos Swinger Live. Y la gente se conectaba desde la casa con su licor, con su insería, con su televisor, hacerse su parche y participar de toda la noche. Se dio un evento que era online. Y tres meses le dimos a eso. Tres meses mantuvimos la comunidad conectada. Y ya entra. Dicimos, no, esto no es un negocio solamente. Esto es una marca. Y una marca que tiene un propósito de realmente culturizar este estilo de vida. Y llegarle a la gente realmente de una buena forma. Y de ahí salió el hotel. Y de ahí empezamos con eventos. Y de ahí buscamos un hotel, que es el de San Jerónimo. Y ya ahorita, hace cuatro meses, montamos Fantasy Club Medellín. Y ya estamos con todo esto. También tenemos un programa que se llama Sexualizando. Sí, nosotros lo hemos visto. Somos fiel seguidores de ustedes. Gracias. Gracias por eso. Bueno, vamos a pasar a una sección que se llama Yo Nunca Nunca. Y ahorita al final comentamos las redes sociales de ustedes para que lo sigan. ¿Listo? Perfecto. Ya volvemos. Regresamos a Exhibiéndome Video Podcast con Claudia y Carlos. Vamos a jugar la sección que se llama Yo Nunca Nunca. ¿Están preparados? Preparados. Yo siempre, siempre. Siempre, siempre. Como los escados. Siempre listos. Siempre listos. Listo. La sección va a ser de la siguiente manera. Ustedes tienen seis copas. Y tenemos seis preguntas. O seis Yo Nunca Nunca. Vamos a elegir un número. El que ustedes digan lo leemos. Y si ya lo hicieron, yo. Si no lo hicieron, se salta. Perfecto. Listo. Arrancamos por los números. Claudia, un número del uno de seis. El cinco. El cinco. Yo Nunca Nunca he tenido relaciones con alguien 20 años mayor. Y empezamos. Claudia es con toda. Muy bien. Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Porque me va más bueno. Cuando tenía 30 años, me enamoré de mi profesor de química. 21 años mayor que yo. Wow. Él me, de alguna manera, me enseñó a disfrutar de los tríos. Él me conseguía a los chicos o las chicas para disfrutar de los tríos. Fue él el profesor. Fue el tutor de todo eso. Me enseñó a hacer swing, que realmente. ¿Qué es el cuento de todo eso? ¿Daño? Dale, es un poco, mi amor. Gracias a ese profesor. Gracias a ese profesor. Agradezcale. Mándale flores. Y el perdiste contacto con él. Totalmente. Te estoy hablando de hace 20 años ya también. Ok. Listo. Carlos, un número del 1 al 6 sin el 5. 2. El 2. Bueno, no. Dime otro porque esta es para Claudia. El 3. El 3. Yo Nunca Nunca he pasado un fin de semana con otra pareja sin ella. Sí. Yo no sé. Sí, sí. Haciendo memoria, sí, claro. Listo, entonces. Bueno, tomé lo primero, mi amor. Un fin de semana. Pero un fin de semana sin mí. Pues de un día para otro. Ah, bueno, un día para otro, sí. Un fin de semana, dos días. Sí. Entonces, vemos el show. Quedad con el micrófono. Hasta el fondo. A ver. Listo. ¿Con quién fue? ¿Y por qué preguntar? Porque fue como si Claudia no supiera. No, no. No, no. Porque han sido varias situaciones de lo mismo. Nosotros hemos tenido tríos. Hemos convivido con ella ya en temas de poliamor. Ella ha viajado. Y me he quedado, sí, hasta una semana. Casa sola. Casa sola. Casa sola. Yo me quedé sola. Mi amiga sola. Pues igual somos un trío. Entonces he compartido. Y ahora últimamente tenemos otro trío. Y pasa también muy normalmente. A veces ella saque en Medellín, otro allá. O los tres juntos. O ellas dos solas. Perfecto. Disfruta mucho su lejanía. Son espacios que disfrutamos. Listo. Claudia, dime el tres porque necesito que digas el tres. Digo el tres. No, perdón, el dos. El dos, el dos. El dos, el dos. El dos. Listo, Claudia. Yo nunca, nunca he pintido un orgasmo en una relación swing. Nunca. Siempre, siempre llegas al orgasmo. Siempre. Tengo algo y es que yo disfruto. Cuando hago el sexo, lo hago con muchas ganas. ¿Qué? Nunca hago nada. ¿Pero nunca te han tocado mal polvo que te digas no? No, y si no, yo me lo saco. Se lo busca. Y si no, no le disimula. Pero realmente no. No, yo no. Ah, no, pues ya. No, no, yo nunca he tenido la necesidad de fingir un orgasmo. Pienso que si yo empiezo con alguien, desde el desayuno se sabe que va a ser la comida. Y desde el besito se sabe decir qué demás sigue. Si no, no le doy largas a eso. Si yo veo que con el primer roce no hubo nada, ya no me sirve. Listo. Como desorganizamos las preguntas, voy a decirla yo. Te sigue Carlos. Sí. Yo nunca, nunca he enviado una foto desnudo a una persona equivocada. Como fue. No, esa no. Esa no me ha pasado. No. No, no. Pocas fotos desnudo. A una persona equivocada queriendo. ¿Ah? A una persona equivocada queriendo. Sí. Sí lo he enviado. Como, ups, se me fue, qué pena. ¿Ah? Sin querer queriendo. Ah, no, así sin querer queriendo, no. Más bien como jugando un sexting, pues, de... Mándame la fotito, mándame esto y este tema, pero no lo he... No se ha equivocado. No, equivocado no. A ver. Son 20 años de experiencia. Cuando estábamos en la comunidad, ¿qué hacíamos? Fotos. Pero algún día se los mandó a alguien equivocando. No, no, hasta el momento no. Bueno, te han salvado los dos. Listo, vamos con... Vamos uno y uno. Ah, sí. Claudia, yo nunca, nunca he tenido más de cinco penetraciones con diferentes hombres en una hora. No, no, no. Con cinco hombres. Ahorita nos contaste una historia de tres. Sí, pero con cinco. Pero fue en un momento. Pero con cinco hombres en una hora. Pero no se lo puede tomar. No. Si no lo has hecho, nosotros vamos a conocer el que quiera. Pues si quieres, que se lo tome. Mentira. Perdió. No, 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 mentira. No, pero al mismo tiempo no. ¿En una hora? En una hora no. Ok. En más horas, sí. Ustedes están difíciles. ¿Qué han hecho de todo? En más horas, sí. Amo, no lo pongas tú. En más horas, sí. No, lo que pasa es que nosotros hemos sido muy... A ver, muy cantentes a la hora de... Pero yo he recordado que muchos, muchos al mismo tiempo conmigo, hasta cuatro. Realmente, pues... Lo que pasa es que ella se es muy perspectiva al gusto. Si no hay gusto, no. Y ella más fácil, yo creo que ahí se manejo de este tema de la animación y todos los clubes. Porque ella manejaba el espacio. Entonces, pueden haber veinte manes ahí, venga, tal cosa. Si usted me toca, si usted me toca, me paro. Y se acaba de escuchar. ¿Cómo usted y usted? A los que me gustan. Yo no por eso. Y era por gusto. Y entonces, claro, obviamente todo el espacio de cuida. Y entonces, sabía como manejar ese espacio. A él le encantaba que yo fuera sola precisamente porque sabía dominar el... El sitio. Pues que todos se me vinieran y que todos me iban a tocar y que yo me iba a dejar. No, no. No le faltaría el látigo. Ojo, esto es por gusto, no porque velo. Está bien urgida y entonces todos le van a hacer el favor. No, eso no se trata de hacer el favor. Se trata de gusto. Nos queda una para Carlos. Yo nunca, nunca he estado con alguien sin saber su nombre. Ni siquiera preguntás primero el nombre. Ese no se pregunto. A uno no le interesa. A uno no quiere panovio. Tengo una memoria muy mala. Pues termino... Les termino... O sea, hasta las llamo y no me acuerdo. ¿Cómo es? Hola. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Qué pena con vos. Es que pasó esto y tal. Me ha pasado. Visitaba lugares de fiesta. Yo tenía mi jueves de soltero. Empezamos con la relación. Y pues tenía encuentros casuales. Iba a fiestas, a discotecas. Y me pasó más de una vez así. La chica que el día la llamé del motel a usted. ¿Qué? No me acuerdo cómo... ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo me llama y nunca me acordé. Y bueno, se fue enojada. Seguro si debes... Salió con la motel a... No, pero todo me lo tomó. Es que ella lo quiere a este borracho hoy. Nada le tocó porque respondió. Lo que pasa es que desde que igual salíamos... O sea, yo salía un jueves a rumbear y tal cosa. Pero en un sitio donde me mantenía pues activa sexual, normal. Lo que pasa. Me encontré con una chica en carrete. Nos vimos a moteliar. Disfrutamos la noche. Cuando ella me estaba llamando, la chica me despertó. Dijo, ay, su mujer, no le vaya a contestar. Pues yo le había dicho. Yo no le voy a contestar. Qué amor. Entonces, ¿cómo estás? Ah, amor, estoy aquí en el motel. ¿Dónde estás? Y estoy aquí con una chica que estoy pasando muy rico, tal cosa, tal, tal, tal. Cuando ella estaba vistiendo, es que yo me voy. Porque usted, ¿por qué tiene que contarle a su mujer? Y yo, no, tranquila. No, no me acuerdo en el campo. ¿Pero te acuerdas de la situación? Sí. Bueno, ahorita nos contaron de Fantasy. El Fantasy, el hotel y el club aquí en Medellín. Pero, ¿cuáles son las redes para que todos, por favor, lo sigan y los conozcan? Claro que sí. Estamos en Instagram, en Fantasy Resort, con S al final, Resort, para el hotel, ¿cierto? Fantasy Club Med para el club swing, que se llama Medellín, pero en el portal la D. En Twitter, acabo de cambiar la cuenta, entonces tengo ahí una... Tenemos un vacío. Un vacío con esta cuenta en este momento, pero página web, hoteladultosfantasy.com, para el hotel y para el club Fantasy Club Medellín. Bueno, entonces todos invitados para que lo sigan. Claudio y Carlos, un placer de verdad para mí tenerlos en Exhibiéndome Video Podcast. Era una de esas entrevistas que no se suena hacer, el recorrido que ustedes tienen y lo que podían contar. ¿Cómo se sintieron? Muy cómodos. Ojalá nos inviten. Muchas felicidades. A nosotros nos encanta culturizar sobre este estilo de vida. La vida es que la gente, para nosotros, ha sido una solución de vida. Hemos tenido 20 años plenos, ya este es nuestro proyecto de vida incluso. Entonces, hemos visto que abrir la mente, ponernos de igual manera con la pareja, compartir, ser cómplices, es algo que en este momento la sociedad necesita. Ya no está para... Estamos a un clic de la infidelidad, ya no estamos para ser tan desleales, ya las cosas son más fáciles, entonces yo creo que la evolución de este tiempo, con todo lo que hay, con la forma de conocer personas, de relacionarnos, tiene que evolucionar a sencillamente eliminar machismos y ser iguales con la pareja. Y esto, este estilo de vida, que no es ni siquiera el swinger, es para parejas de mente abierta. Swinger es una parte, y es una parte sexual que una pareja toma en su momento. Pero parejas de mente abierta, pueden ser parejas modistas, parejas que tienen una curiosidad, o parejas que son muy sexuales, que solamente buscan un trío. Esos son nuestros espacios, los espacios que tenemos son dados a estas parejas. Obviamente para parejas swinger, pero también para parejas modistas, para personas curiosas. Para vicuriosas. Y es eso. Muchas gracias por estar en el programa, qué rico tenerlos aquí. Bueno, espiámonos de todos. Un placer, chao. Un placer, muchas gracias, pronto nos veremos. Un placer, un placer, un placer.